Hola, en este vídeo vamos a visualizar la denaturalización de las proteínas. Sabemos que para que una proteína sea funcional debe tener una estructura tridimensional, pero que condiciones como variaciones de temperatura, la actuación de agentes químicos o la variación del pH pueden hacer que la proteína se denaturalice y pierda su funcionalidad. Vamos a ver tres ejemplos. El primero es muy sencillo. Simplemente ponemos un huevo en la sartén y al calentarlo vemos que tanto la clara como la yema cambian su aspecto. Esa es la señal de que las proteínas del huevo se han denaturalizado. En el segundo ejemplo mostramos como al añadirle una disolución de hidróxido sódico al huevo, tras pasar el tiempo termina por hacer desaparecer la clara del huevo y por coagular la yema. Muy bien, ya hemos visto que las proteínas se denaturalizan, pero realmente no hemos comprobado que pierdan su funcionalidad. Vamos a hacerlo con el tercer experimento. Cortamos patatas y ponemos unas pocas en un frasco, añadimos agua oxigenada y vemos que empieza a formarse una espuma. ¿Por qué? Las patatas tienen una enzima llamada catalasa, que transforma el agua oxigenada en agua y oxígeno, por lo que al añadir el agua oxigenada se forma la espuma, lo que nos indica que la catalasa está funcionando. Recordemos que las enzimas son proteínas y como tales se pueden denaturalizar con el calor, por lo que perderán su funcionalidad. Ahora hervimos unas pocas patatas y después las ponemos en un frasco y añadimos agua oxigenada. Vemos que no se forma la espuma, la razón es que la catalasa se ha denaturalizado al hervir las patatas y ha perdido su funcionalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!